Se te pudrió, se te pudrió, no pañamos, no pañamos, no pañamos, no pañamos, que sos un gato y te puñamos. Se te pudrió, se te pudrió, se te saltó la ficha, no te olvides que en la otra noche vos sonriste mi cabeza, no te olvides que en la otra noche vos sonriste mi pabellón, vos sonriste mi pabellón. Y ahora, quiero ver las palmas allá arriba, arriba arriba, y una palma allá arriba. La liga, la liga, la liga, la liga, la liga. A llegarlo, a llegarlo A llegarlo, a llegarlo Cancó, no lo acordaste Y yo en los siglos primero sabiendo Que te saltó la causa que yo sintié Y caíte, ay... Acá dentro no me tatié Acá tenés una nota, perdés, o si Y cuando terminé, volví a entregar Acá se te llenó tan bueno yo, si un hijo ya termine Abuela La mano bien arriba, la mano bien arriba ¿Qué está haciendo así? Se le pudrió, se le pudrió No paramos Los pibes Se le pudrió, se le pudrió Se le pudrió, se le sacó la ficha Y ya voy a bajar No te olvides No te olvides No te olvides, que en la plan de noche Vos perriste, mi padre soy Vos perriste, eso Para las rochas, loco Se le pudrió, se le pudrió No paramos Que sos un gato de puñata Y de ese bello Se le pudrió Se le pudrió, se le sacó la ficha No te olvides, que en la plan de noche Vos perriste, mi cabeza No te olvides, que en la plan de noche Vos perriste, mi cabeza Y de ese bello Vos perriste No te olvides, que en la plan de noche No te olvides, que en la plan de noche No te olvides, que en la plan de noche No te olvides, que en la plan de noche No te olvides, que en la plan de noche Se le pudrió, se le sacó la picha Y de ese bello No te olvides, que en la plan de noche Vos perriste, mi cabeza Vos perriste, eso No te olvides, que en la plan de noche Se le pudrió, se le pudrió No paramos No paramos Esos ganos No paramos Sí Me de ese bello No te olvides, que en la plan de noche Vos perriste, mi cabeza No te olvides, que en la plan de noche Vos perriste, mi cabeza Vos perriste, mi cabeza Vos perriste, tu vida Y ahora, quiero ver las palmas allá arriba, arriba arriba Y una palma allá arriba La liga, la liga La liga Luis Un día Allí ganó Allí ganó La liga Cantó No la acordaste Los que los niños saben Que te saltó la causa Que sos un tío Y caíte Ey Acá dentro no quita a ti Ey Acá de te, si no te ha perdido Y cuando te olvide Te va a rir Acá de te, si no te ha perdido